Papi, estoy todos atentos que hoy juega la selección Colombia, así que escuche que esto dice así, yo. Yo apoyo a mi selección, yo apoyo a mi selección, yo apoyo a mi selección, yo, yo. Lucho, lucho es de lo mío, lucho, lucho, lucho es de lo mío. La lleva Lucho, la lleva Lucho, pone pase, pone pase y hace gol. Vamos Lucho, vamos Lucho, vamos Lucho. No eres de lo mío, no eres de lo mío, no hay selección, yo, yo, yo. Llamo a mi selección, ay, ay, yo. Colombia, y hay que apoyar ahorita la selección. Todo colombiano tiene que apoyar la selección porque Colombia hoy tiene que ganar con Panamá porque si no, pasarlo. Entonces tienes que ganarle a Panamá porque esto lo tienes que aprender. Y ya tenemos que ir calentando porque la línea está más loca, ok. Entonces tenemos que calentar y enseguida todo el mundo. Ganar, pues Colombia está activo, Colombia está activo. Y papi, mentir, no sé ni qué juego que yo saqué una resmi, saqué una resmi yo solo. Es que mira la resmi que yo saqué. Escuchen, 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 escuchen. Papi, estoy todo atento, pues voy a la selección. Yo, 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 yo apoyo a mi selección. Yo, yo apoyo a mi selección. Yo, yo, yo apoyo a mi selección. Yo, yo, yo. Lucho, lucho es de lo mío. Lucho, lucho, lucho es de lo mío. La lleva, lucho, la lleva, lucho. Vamos lucho, vamos lucho, vamos lucho, para guajiro, esto es para Colombia y para toda barraquilla Y gol de lucho, 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 gol de lucho Ay, papi, la que va a México Bajame a vos No te lo digo Yo te lo digo Yo te lo digo Yo no hago mi selección Yo no hago mi selección Ay, ay, papi, va a estar pa' Colombia No hago nada ni siquiera de mañana No hago nada ni siquiera de mañana No hago nada ni siquiera de mañana Ese sí quedó bacano Ah, se sí quedó bacano ¿De qué? Claro, porque iba a jugar a Colombia Papi que te hiciste muestra que esa camisa tú dónde la sacaste me pinté yo que la pintaste tú mire 7 de iván y hasta un sombrero carnavalero tú crees que colombia yo apoyó a mi selección yo apoyó a mi selección yo apoyó a mi selección lucho lucho es de los míos la lleva al lucho la lleva al lucho pone pase pone pase y hace gol vamos lucho vamos lucho vamos lucho tu eres de lo mío tú eres de lo mío pone a mi selección ay ay yo amo a mi selección vamos lucho vamos lucho tú vas a hacer gol tú vas a hacer gol Vamos Lucho, que tú eres de los míos Llamo a mi selección, ay, ay Llamo a mi selección, lllamo a mi selección Vamos Lucho, que vas a hacer gol Vamos Lucho, vamos Guajiro Vamos Lucho, tú eres Guajiro Esto es pa' Colombia y pa' toda Barranquilla Esto es pa' Colombia y pa' toda Barranquilla Y gol de Lucho, gol de Lucho Tú eres de los míos, tú eres de los míos Gol de Colombia y gol de Lucho Tú eres de los míos Ay, papi, la llevas a mego Gol de Lucho, Lucho es de los míos Gol de Lucho, Lucho es de los míos Gol de Lucho, tú amo a mi selección Tú amo Lucho, tú eres de mi selección Ay, ay Métrenle a suéter para cómo hace ¿Sabes que el suétero? Y sabes que cuando el suétero uno va por la calle y viene la brisa así que Besa esa camiseta, besala Besa la camiseta